Oh oh, we're in trouble Something's come along And it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola, pedazos de Kimchi Yo soy Diana Y yo soy Gisela Y nosotros somos Double Chowl en Corea El día de hoy tenemos un video un poquito especial Es una colaboración Queremos agradecer muchísimo a Nico Por todos los regalitos que nos mandó Vimos un video de ella probando dulces coreanos Y comida coreana Y le dijimos, oye, te vamos a mandar otra cosa Pero ya más personalizada Algo para que probaras muchas cosas diferentes de Corea Entonces ella dijo, vale, yo les mando cosas mexicanas Para que ustedes prueben todo lo nuevo que todavía no conocen Sí, porque ya tiene mucho tiempo Obvio que no vamos a la tiendita del Skin en México Y hay muchísimos productos nuevos que no hemos probado Y que se ven muy ricos Así que muchas gracias a Miku y a Mane Por mandarnos muchas sorpresitas mexicanas que no conocíamos Vayan a ver su video de todas las cosas coreanas Que les mandamos nosotros a ellos Y vamos a ver qué pasa con todo lo nuevo que nos mandaron Pues estamos aquí el día de hoy En un palacio de Corea Así es, este es el palacio más importante de Corea Probablemente lo han visto en muchos dramas Vamos a recorrer el palacio Pero antes de hacerlo Pues vamos a comernos un snack Porque no hemos desayunado ¿Quieres algo picocito o dulce? Picocito Picocito Tengo unos que no había probado de antes Estos se llaman Bongos Ay, son como de mango o algo Pero también una figurita muy chistosa Estos se llaman bongos Pues vamos a comerlos Como animal los voy a abrir Se me hizo agua la boca Aunque te pica la nariz ¿Cómo los mexicanos pueden comer esto? ¿Qué no estábamos en Kionboguk? ¿Qué tienen estas cosas? Es muy raro Pero sabe súper rico La verdad es como Comerte un pedacito de México Debe ser por el chilito Es como Jumanji, ¿no? Me pregunto si cuando lo acabemos Regresaremos a Corea Nos vamos a quedar aquí ¿Y qué pasará si probamos otro dulce? ¿Probamos? Probamos Traigo estas Picocas enchiladas Son como M&M's enchilados Parece ¡San! ¡Mmm! Salen muy ricos ¡Oh! Saben ahora Me lo quito para que nos veamos de aquí Me lo acabo para que nos veamos Sí Sí Abramos otro A ver si podemos cambiar Yo creo que esto Nos van a llevar a un estadio ¿Te suena como a Hot Nuts? Como Sí, como la porra y así en el estadio A ver Vamos a probar los Hot Nuts originales Vamos a probar los Hot Nuts originales ¿Te suena dos por favor? Vamos a probar los Hot Nuts? Oye pero yo se puse más ruido a ser estadio ¿no? ¿Te suena como a Hot Nuts? ¿Te suena como a Hot Nuts? Vámonos Vamos a ver A lo mejor Dependiendo del dulce que te comas Es a donde te llevan Puede ser Vamos a probar algo interesante Esos nunca los he probado Se llaman Xtreme Xtreme de Chupa Chups Oh my God ¿Qué puede ser Xtreme en México que nos va a llevar esto? A la Bondojo No Porque es como de colores Indios verdes a la medianoche Eso es extremo ¿no? La Feria de Chapultepec o algo así Reino Aventura que no es Reino Aventura Six Flags Six Flags Es como ate Es como ate De colores No queremos quedarnos hoy mucho tiempo Porque la Feria descansa Tres rides Y nos vamos No sé por qué quise venir aquí Porque a mí no me gustan los juegos Van a la montaña rusa Pero Yo pido el carrusel Asíditos son Creo que nosotros somos como los coreanos Pero con chile A los mexicanos no importa que sean dulces Le ponemos chile Y así a los coreanos no importa que sea chile Le ponen azúcar Un ride y nos vamos Bueno ¿Qué se te antoja ahora? ¿Qué más traes? ¿Qué? Hormigas Pienso que nos deben llevar a un bosque No sé si nos va a llevar como indios verdes ¿no? ¿Hormigas? No, ¿hormigas? Acapulco En Guerrero hace tanto calor que en muchas hormigas Pero como de acá short ¿no? Vamos a ver A ver Oh my God Seguro que hasta me picó el nariz Acidito Muy asidito Esto no es acapulco Es como un balneario ¿no? Nos engañó Como nos engañaron y esto no es acapulco Esto es más como el rollo o algo ¿Qué rollo? Parque acuético Al final saben bien Vámonos de aquí Este es el más picoso de todos los que hemos probado Creo que necesitamos algo de colores Siento que este es como la barnemolsa Pero de los dulces Estos sí los conocemos Oye, pero en mis tiempos Son panditas Pero son con sabores ácidos En mis tiempos no había panditas tan fiesteros Este ya sé a dónde los va a llevar Yo también tengo una ligera sospecha Togüí Sí, tope anda Aromeando Qué difícil es saber los dulces y están los regales Son radioactivos Oh Vamos a sacar otro color Un color menos ácido Yay Morado, pandita morado Este está como Vamos a ver No quisieron decir radioactivos Cuando pusiste ácido con ácido Vámonos a ver a Osito, panda A Togüí ¿Dónde andas? Chán Pero, ¿qué no te huí? Estaba muerto Yo sabía que nos iba a llevar al zoológico de Chapultepec Obvio, panda, zoológico ¿Sabes a dónde tengo ganas de ir? Como al zocalito Sí, se antoja ir como al zocalito y dar la vuelta Creo que encontré algo que nos puede llevar ¿Te acuerdas que con frescas? Si adivinas el color, puedes pedir un deseo O pides un deseo O sea, se te cumple si adivinas el color Si no adivinas el color, me va a llevar a donde quieres Claro Y si una de las dos adivinas El color Vamos a ir al zoológico Ok, la mordemos y cuando mordamos Hicimos el lugar al que queremos ir Y el color Wow, aparte estas son como raras, ¿no? No, son como lisitas Se aplastaron, ¿no? Se deliciaron y se aplastaron Adi, me salieron tres colores Pero ya sé de qué colores es esta Tres colores y en una Yo no, en esta no tengo Una, dos, tres Soscaro y rosa Soscaro y rosa Pues nada, ganaste, disfruta Bueno, pedacitos de kimchi Pues, como ven, hicimos un gran recorrido Sin querer y sin saber De regreso a México La verdad es que los dulces Son un poco más extremos De lo que lo eran hace tres años Yo no recuerdo que Todos fueran tan fuertes Sí, los que son ácidos Son muy ácidos Los que son picantes Son muy picantes Y los dulces son muy dulces Probablemente tanto tiempo En Corea nos ha afectado Un poco el paladar Y ya no estamos Tan acostumbradas A los extremos De los dulces mexicanos Pero igual nos gustaron mucho Esperemos que hayan disfrutado Nuestro recorrido De regreso a México La verdad es que a nosotros Nos gustó mucho Sentí como si nunca hubiera probado Dulces mexicanos Porque estos eran Pues muy diferentes No sé Sentí como raro Como que Me afectaban más De lo que debería Sí, la verdad es que Mico y Mani hicieron Como un muy buen trabajo Porque a pesar de que Muchas pacientes de kimchi Nos han mandado dulces mexicanos Nos han mandado cosas Que ya habíamos probado O a las que ya estábamos Acostumbradas Que conocíamos muy bien Pero ellos se dieron A la tarea de elegir Justo cosas Que sean nuevas Que son nuevas Que no conocemos Y que sí estamos probando Por primera vez De verdad Muchas gracias a los dos Nos mandaron muchas cosas más Hay una gran variedad De chile Pero tampoco Queríamos empacharnos En un solo video Tampoco queremos informarnos Vamos a seguirlos probando Y pues Nos vamos a seguir probando En Snapchat En Snapchat En Snapchat Les vamos a enseñar Los demás productos Que nos mandaron Así es que vayan y veanlos Así es Además Double Trouble Ya tiene Instagram oficial Así que síganos Es arroba Double Trouble en Corea Y recuerden Todas nuestras redes sociales Que van a aparecer aquí Así es También síganos ahí Para seguir jocoseando Cuando no estemos Haciendo videos No olviden de suscribirse al canal Si todavía no lo han hecho Compartan este video Si les pareció divertido Y también pueden ir al canal De Miku y de Mane Para que puedan ver el video Con las cositas Que nosotros les mandamos A ellos de T-Corea Así es Les mandamos muchas cosas jocosas También muy particulares de Corea Que esperamos que les gusten Y pueden ir a ver su canal aquí También vayan y suscríbanse a su canal Y gracias a Miku y a Mane Otra vez Por el recorrido Y por los dulces Eso es todo por el día de hoy Nos vemos en el próximo video ¡Pián! ¡Pián!